¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues ¿se acuerdan que hace unos días les dije que había ido a Palmillas a Toluca a comprar unas servilletas de recuerdo? Porque no tuve tiempo de hacerlas, porque les estaba haciendo las otras servilletas que les había comentado de mi hermana. Entonces fuimos a comprar unas y miren, se las quiero enseñar, miren. Estaban muy bonitas, miren, escogí esta azul. Esta es la primerita. Escogí esa azul. Es de una burrita, un burrito con una muñequita y sus florecitas a un lado. Y la punta está muy bonita y bien hecha, miren. Esa es en color azul. Otra más que también compré, miren, fue esta, esta amarillita, miren. Son unos alcatraces amarillos, miren. Lo que a veces también me gusta mucho, lo que le digo que vamos a tratar de combinar nuestros colores con la punta, miren. Y está muy bonito, miren. La punta también le digo, es el mismo tejido de la misma punta. Y es el mismo, este, la misma muestra, miren. También escogí esta. Esta rosita, miren. Miren, estas son unas florecitas rositas. Le combinó mucho el formado que le hicieron con la punta, miren. Y los toques negros, el negro también le da un resalte muy, muy bonito porque el negro es muy elegante en cosas blancas, miren. Y también está esta anaranjadita, miren. También compré esta anaranjada. Esta es una canastita de rosas, miren. Son dos rosas con sus botoncitos y su canastita, miren. Y la punta también es anaranjada y es la misma, les digo, miren. Y está muy bonita también. Esta es otra igual, miren. También les quiero enseñar otra. Esta es, este, rosita también. Es como, como color, este, rosita. ¿Cómo, cómo estará este rosita? Bueno, es como mamey, como pegándole un color mamey, este, bonito, miren. Y también combinaron las, las florecitas, miren. Y el, la pequeña grequita que le hicieron aquí también le da un bonito resalte, miren. Está muy bonita, le digo. Y me encanta el tamaño porque el tamaño también, no sé, presta muy bien para envolver un kilo de tortillas. También encontré esta, miren. Esta moradita. Esta punta también es diferente. Esta sí es una punta diferente, miren. No es la misma que tiene las otras. Y esas son unas rositas, miren, moraditas. Miren, pero la punta es diferente. Y está muy bonita también. Y está bien hecha, miren. Porque a la hora de que las ponemos así, no se, no se hacen feitas en las esquinas. Está muy bonita, miren. Otra rosita más, otra igual, miren. Esta igual es de la punta de las otras, igual parecida. Y esta nada más tiene aquí el detalle, miren. Está muy bonita también. El color de las florecitas también trató de combinarse con la punta. Y quedó muy bonita, miren. Así está, miren. Pues así es como compré estas. Miren, como les decía, si alguien gusta pasar ahí a Palmillas, pueden pasar. El mercado se pone todos, todos los viernes. Ahí pueden encontrar mucha variedad de cosas. Ahí, por ejemplo, yo he visto que ahí van a ir a surtirse muchas tiendas de ropa. Van a traer sus mercancías de ropa, zapatos, ropa, chamarras, playeras. Todo, todo por mayoría. Yo he visto que mucha gente va a ir a comprar ahí. Y también hace muchos años mi mamá también, como ella ya tenía bastante tiempo trabajando con las señoras que están ahí en el pasillo. Mi mamá también, a veces cuando mi mamá no se daba basto a entregar las servilletas de recuerdo, de alguna manera también iba a comprar mi mamá. Y se ayudó, o sea, mi mamá se ayudó mutuamente. O ahorita nos ayudamos mutuamente a ayudarnos a comprar. Entonces, ganamos todos, ganan ellas y ganamos nosotras. Y miren, y está muy bonito, miren. Muy, muy bonito. Entonces, pues las invito a que vayan algún día, cuando puedan, cuando de un día que vengan, no sé, las que puedan. En alguna visita que vengan por acá, por Toluca. Un día viernes que estén por ahí, pasen. Y ahí están las señoras que hacen las servilletas de recuerdo también. Miren, pues cuando gusten, pueden pasarme. Pues espero que les guste. Después les estaré mostrando las demás que compré. Este es un pequeño adelantito de las que ya tengo. Y las demás se les estaré mostrando en otro video. Espero que se encuentren muy bien. Si me estás viendo, suscríbete al canal. Denme like, compartan el video. Y nos estaremos viendo a la próxima. Que se encuentren muy bien. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!